hey si estás pasando por primera vez en este canal te invito a que te suscribas que activen la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros vídeos saludos mi gente linda y hermosa youtube como están espero que estén súper súper bien y sean bienvenidos a este canal con soto blog ya este nuevo vídeo guau mi gente cuánto tiempo sin subir vídeos yo hablando con ustedes charlando haciendo la vaina bacana pero lo que era eso suceso mismo y mi gente tenía una semana ausente no es que no quería su vídeo sino que por mí me tiene loco y como hice un canal que solamente posible vídeo de forma y yo jugando gameplay por eso me concentrado un poquito más en fortnite sin embargo vengo duro 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 en este canal bien enviado más o bacano viene ya ha habido en la calle vienen vídeos de acción vienen vídeos blogs vienen demasiadas cosas que ver mi gente siempre tiene que estar activo siempre el canal para que disfruten de esos vídeos y mi gente voy a hacer un vídeo que lo han hecho más de 400 mil millones 300 más dos pesos 300 más dos pesos más 400 mil pesos de youtube ya han hecho ese vídeo no sólo que dije pero está bien y ese vídeo yo lo voy a hacer así como dice tanos yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer entonces mente de qué trata este vídeo bueno yo voy a hacer algo si voy a invitar intro de youtube como ya lo dijo youtube que me importa yo lo voy a hacer porque yo sé que lo hago tú ustedes porque cometí lo original cometí lo propio cometí lo que yo puedo hacerlo solamente yo soy todo por su propio tazán de contarle a la cabeza vamos a ver lo que es lo que vamos el vídeo con un solo hola amigos espero que estén súper súper bien mi nombre es bandido de pantomas y bienvenidos a un nuevo vídeo hola amigos yo soy Francisco Alvarado bienvenidos a un nuevo canal y tú y yo si ya estás suscrito debería Francisco Alvarado contratarme a Paisujito porque yo creo que yo lo hago hasta mejor que versión o no no si no si no que si te dije wey no no manches hijo de su madre hola chichitas que te llamas su trini boy creo que sí pero qué pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro hola qué tal mi gente sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el canal de Fede Lobo gente no es bueno que estoy nunca se que está en goyeron hola qué tal amigos de youtube espero que estén súper súper bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es viernes esto quiere decir que este es el vídeo guacamolesco de la semana pónganme la adrenal guacamole por favor guacamole 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 oye con mucho like a este vídeo y mi gente recuerden que si usted quiere ser saludado en un próximo vídeo comparta mi vídeo suscríbase al canal activa la campanita y dejemos un comentario que usted es un nuevo suscriptor y usted será saludado y de verdad que si mi gente muchísimas gracias a la persona que me están apoyando muchísimas gracias por eso la persona que siempre es que siempre están ahí conmigo la persona que me defiende contra los gales de verdad que sí muchísimas gracias por eso y de verdad mi gente le quiero muchísimo le quiero mandar un saludo con y también un colega mío que siempre me está apoyando me está dando luz y todo eso es sandoval mi gente suscribirse al canal de la descripción esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo les haya gustado mucho por favor compártelo apoyen me activé la campanita la persona que la tienen desactivada y mi gente veremos en el siguiente con soto blog cheo 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 y